La hipótesis Gaia y fractal. Me gustan los fractales. Aquí dentro, pues, hay circunvoluciones, ¿no? La corteza cerebral, que está ahí dentro, gracias a que tiene circunvoluciones, produce los procesos mentales. Y aquí en el planeta Tierra, también hay tres lugares en donde la línea de las costas tiene como circunvoluciones. Una es el Caribe, ¿no? Que tiene así como ribetes. Otra es el Lejano Oriente y otra es la más bonita de todas, la que más nos gusta, al Mediterráneo, el Mediterráneo. Y de las tres, la que mejor clima tiene, pues, es precisamente el Mediterráneo. Grandes ciudades del Mediterráneo. Jerusalén, Atenas, Roma, Túnez, Barcelona y Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!